¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta existencial que muy pocas personas se hacen. Aún cuando nos esforzamos en tener aspiraciones, en cumplir sueños, en alcanzar metas, dejamos de preguntarnos, analizar y reflexionar sobre dónde estamos con relación hacia dónde vamos. Sí, ciertamente es así. Sí, depende de la meta o dónde queremos llegar para entonces poder evaluar realmente dónde estamos, qué tanto hemos alcanzado, qué parte del camino hemos recorrido. Y quizás esa meta final personal, ese sueño, esa aspiración particular, no tenga absolutamente nada que ver con el sueño, con el plan perfecto de nuestro Creador para con nuestras vidas. Y es por ello que aún habiendo recorrido mucho, habiendo alcanzado tanto, seguimos sintiendo que algo falta, que no hemos logrado todo. Es esa sincronización de sueños y aspiraciones con nuestro Creador que va dando sentido a nuestras vidas, que va orientando nuestro caminar y que nos va guiando hacia dónde tenemos que llegar y qué debemos de alcanzar para lograr la tan anhelada felicidad. Es entonces, cuando nos formulamos esa pregunta existencial, ¿Dónde estoy? ¿Estaré donde Dios esperaba que estuviese en este momento? Yabé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yabé Dios replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11 Dios preguntó al hombre, ¿Dónde estás? Aún sabiéndolo todo, aún conociendo absolutamente todo. Pero más que una pregunta, ¿De dónde se encontraba físicamente? Era una pregunta al alma, a lo más profundo de su corazón, porque sabía lo que había sucedido y conocía las consecuencias. Dios sabía que lo acontecido lo alejaría, lo desviaría totalmente de su plan perfecto. Hoy, como ayer, como con nuestro padre Adán, Dios sabe lo que sucede en tu vida. ¿Qué camino estás recorriendo? ¿Qué sueño quisieras hacer realidad? ¿Qué meta te afanas en alcanzar? Pero igual que a Él, te pregunta, ¿Dónde estás? De la respuesta que des a esta pregunta, dependerá el resto de tu vida. Puedes tener muchos sueños y aspiraciones, pero si no te conduces hacia la meta que Dios ha trazado para ti, si no sabes ahora mismo dónde estás, seguirás vagando sin rumbo. Quizás estés como Adán, enlodado en el pecado, en la infidelidad, en la traición, y por eso tratas de esconderte, porque tienes miedo a contestar esa pregunta tan crucial para tu vida. Tal vez tu alma esté desnuda por tantas faltas y equivocaciones. A lo mejor estás comiendo del fruto prohibido, de los placeres de la carne, de los deseos malsanos. No importa cuál sea tu realidad, ¿dónde estés hoy? Si quieres volver, si estás cansado de caminar sin rumbo, sin sentido, Dios te da una nueva oportunidad. Él hoy te acoge como eres, se acerca a tu pequeñez, te toma y te carga sobre sus hombros, y te guía nuevamente hacia el punto en el camino, en donde deberías estar. Él no espera nada de ti, es a ti a quien espera, para darte la certeza, para que construyas tu felicidad. Desea poseerte para que puedas alcanzar la libertad, quiere ayudarte para que puedas alcanzar el sueño que tuvo contigo, quiere habitar en tu corazón para consolarte, y de su mano conducirte al camino correcto. ¿Qué le dirás hoy a Dios? Señor, aquí es el Señor, que viéndote, me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, no anuncia a mi nombre, Señor. Háblame amado mío, quiero escuchar, cuáles son tus caminos, quiero entender, cuánto esperas de mí, háblame Señor, enamorarme de ti, enamorarme de ti, háblame amado mío, quiero escuchar, cuáles son tus caminos, cuáles son tus caminos, quiero entender, cuánto esperas de mí, háblame Señor, enamorarme de ti, háblame Señor, enamorarme de ti, Háblame Señor El Señor sabe donde estás y quiere llegar a ti Ábrele tu corazón y que Dios te bendiga Amén